Continúa el malestar de la población en cuanto al problema de recojo de basura en Trapoto. En esta oportunidad el ambientalista Iván Rojas señaló que en reiteradas oportunidades habló con el exalcalde Teddy del Águila para buscar una solución. Sin embargo, le restaron importancia a sus propuestas. Descontrol el tema de la basura en la ciudad de Trapoto. Bueno, eso se le planteó a Teddy, lamentablemente no le dio importancia. A él se le planteó un proyecto de transformación de la basura, con presupuesto incluido, que nos iba a dar una cooperación. Lamentablemente él no creyó, porque bueno, aquí no hay coima, no hay por debajo, acá es un trabajo sostenible y en el tiempo. Tú sabes que los resultados en materia ambiental son el tiempo, no son obras de impacto de repente, pero son acciones que cuidan el medio ambiente. Lamentablemente no le ha interesado y lo voy a decir así con cuatro leches, por eso que no le distancio también de él, porque no le tomó importancia, pese a que había problemas. Y hoy día el tiempo me está dando la razón, aparte que ha colapsado, ya que patina, se ha vuelto a ser una celda, esa celda va a durar un año, máximo dos. Si tú pasas a las cuatro o cinco de la mañana por este lugar, el lugar apesta porque ya colapsó. Habló de la propuesta que planteó en cuanto a la reutilización de la basura como materia prima para su industrialización. Sí, claro, en la propuesta lo que decía es transformación de la basura en materia prima, tenemos que industrializar la materia prima. Por ejemplo, acá en San Martín se utiliza bastante cinchina, tenemos que hacer cinchina de plástico. Y eso es una técnica que no la estoy inventando, es una técnica que ya se está haciendo y que se podría aplicar acá. De la biomasa orgánica se puede hacer biochar, carbono líquido, carbón y abono. Y esas cuatro cosas ya las estamos trabajando. De las llantas, a través de un pirolizador se puede hacer combustible o material para asfalto. Tanto se necesita una ciudad como San Martín, como Tarapostro, la banda Morales, ya sea de repente para cunetas, ya sea de repente para veredas, ya sea, por ejemplo, para esas calles abandonadas, que no se piensa todavía hacer agua, perdón, desagüe, pero sí podríamos dar una capa asfáltica. Entonces, solución hay para todo. Ahí la mayoría veo que botan sacos en su basura y esos sacos pueden servir para la rafia. Acá se utiliza mucho la rafia para procesos de carbón, para procesos de café, para procesos de cacao. Todo, todo el mundo utiliza la rafia y el mercado, los agricultores. Recomendó a las próximas autoridades mejorar la ley orgánica de municipalidades, para que de esta manera les permita buscar presupuestos y sustentar su empleabilidad. Ahora, pero eso involucra tener la capacidad de que el municipio, a través de una ordenanza, mejore la ley orgánica de municipalidades. ¿En qué aspecto? Hay que mejorar en el aspecto de los desperdicios y la basura. Segundo, tener la disponibilidad y la disposición de poder hacer este proyecto. El tema de financiamiento existe. Ahorita hay presupuesto para economía circular. ¿Y eso es economía circular? El problema es que el municipio solamente está esperando con común el presupuesto que le asigne el Estado, cuando debería tocar puertas, armar un proyecto de transformación de esto, y a través de, por ejemplo, Operación Internacional, a través de USAID, están dando financiamiento para poder transformar este tipo de basura. Son de 30 millones, de 5 millones, de 10 millones, eso va a depender de la capacidad del municipio que le pueda dar una contrapartida. Ahí se le busca al gobierno regional, se le busca al Estado, al Ministerio de la Vida. Soluciones hay. Se mostró esperanzado en que las próximas autoridades puedan mejorar las condiciones en cuanto al tratamiento de los desperdicios, y de esta manera generar oportunidad de trabajo para muchos, evitando la contaminación de espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!